Música Hola hola mis trapitos y bueno aquí estamos en un pequeño vlog, vlogcito random que se me acaba de ocurrir wey Estoy aquí con una niña nube-shan de pelito morado wey, se ve super kawaii miren Y bueno esto es color miku, color miku y estamos escuchando miku también así que bueno Y pues eso estamos haciendo un trajecito de maid ahora wey Y pues eso, este es un video rapidito de hecho wey, super rapidito porque luego se viene otro video de maid y pues eso Y bueno estamos aquí tomando bebida wey, bebida con leche como se puede ver Si wey y escuchando miku Y pues eso miren aquí va el avancito del trajecito de maid Y se puede ver aquí un poquito Y pues bueno miren aquí hay otra cosita más, hay un montón de cosas esparcidas por ahí wey Y pues eso pronto ya va a estar listo para hacer una maid kawaii Hace mucho calor afuera wey, hoy día hace mucho calor wey Miren, 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 vengan Vamos a hacer un primer zoom, miren lo que tiene ahí wey Un huesito Es un huesito nuestro bit wey Es super kawaii Y así que eso wey, más ratito vamos a hacer una pequeña pizza también Más ratito, más tardecito cuando de hambre Y pues eso wey Ahí está con la maquinita de cocer y pues eso Así que vamos a avanzar un poco Miren, un gato cuadrado Es el asistente gatito cuadrado Y así que pues eso wey Aquí vamos a ver que sale más ratito Y eso, avanzar un poquito más Lo malo del mundo lo está distorsionando Y yo me quedo Aquí me están probando la ropita de maid wey A ver que tal queda Probando distintas cositas wey Si, el traje de maid es para mi No sé si lo había dicho Pero si es para mi wey Así que me voy a ver super kawaii Aquí está la niña con el huesito ayudando un poco A ver como quedaría mejor ¿Qué pasó niña de huesito? Así que eso wey Estamos poniéndolo por encima A ver que tal queda Sí wey, como dije aquí tengo yo la faldita y todo Y a ver que pecs Está todo así sobrepuesto Y pues eso wey ¿Qué pasó? Y bueno, aquí ya me probé un poco el trajecito de maid Lo tengo semi puesto wey Es así como va el avance más o menos Y si se ve un poco oscuro Ahí sí Es que ya se hizo de noche de hecho Y pues bueno Aquí estoy de maid Y pues eso es algo lo que llevo un poquito ya Aún falta lo que vendría siendo el delantalcito Y pues eso wey Este es el avance que llevamos hasta ahora Así que está quedando kawaii Está quedando kawaii Y pues eso Y bueno wey Ya se hizo de nochecita como pueden ver Todo esto avanzamos con el trajecito de maid El día de hoy Como se puede ver aún falta lo que vendría siendo el delantalcito Y un par de cositas de detalles más Que tiene el traje de maid Y bueno aquí está la nube-chan Está jugando Super Mario Super Mario aquí Kawaii Un nivel que creé yo Miren Salta, salta, salta harto Todo kawaii, todo kawaii Y así que pues eso Ahora vamos a comer una pizza Mientras jugamos Super Mario Maker O un par de jueguitos más aquí en la Wii U Y pues eso Así me quedó el traje de maid Aún le falta un poquito más Pero lo dejaremos para otra parte del video Luego se viene la siguiente parte final Y con el trajecito ya hecho Y pues eso wey Se me ve un poco oscuro Ahí sí Y pues eso Nos vemos en otro vlog Chau chau Dale like y comparte para más suculencia Suscríbase para recibir un recolino Trapito en la puerta de su casa Te lo dice tu trapecio senpai Trapito en la puerta de su casa